bueno muchachos bienvenidos a mi canal de pollito jason y bueno gracias muchachos gracias por esos suscriptores bienvenidos en serio que si la verdad me enorgullece saber que están están en este canal de pollito jason y bueno para las personas nuevas bienvenidos muchachos bienvenidos no olviden suscribirse a este canal para que les sigan llegando más más notificaciones de todos los vídeos que yo voy a hacer sobre fifa 17 y bueno muchachos muchísimas gracias por esos comentarios por esos me gusta la verdad me han ayudado bastante para seguir subiendo más vídeos y seguimos seguimos con híbrido de ligas y señores seguimos con híbrido de ligas ya tengo ya tenemos híbrido de cinco ligas en nuestro canal y bueno vámonos con desafío de siete ligas y señores nos vamos con desafío de siete ligas recuerden muchachos que para este para este desafío se necesitan 17 mil 450 monedas solamente para el desafío recuerden que es un desafío con cuatro plantillas y bueno para esta plantilla muchachos para esta plantilla solamente necesitan 5500 monedas y nos van a dar un pack de oro jumbo premium muchachos nos pueden salir buenos jugadores nos pueden salir un mes y un cristiano nos puede salir muy buenos jugadores muchachos y bueno vámonos a mirar a ver cómo nos fue con esta plantilla y que cuánto ustedes necesitan de monedas para bueno necesitan monedas no necesitan solamente 5500 monedas muchachos no necesitan más no necesitan más solamente es buscar estos jugadores ubicarlos en esta plantilla y ya no es nada más muchachos y bueno vámonos con el primer objetivo que dice ligas exactamente 7 miércoles casi que no completo este esta plantilla pero bueno lo importante fue que se se logró y se hizo tenemos acá méxico sería nuestra primera nuestra primera liga tenemos méxico perdón tenemos portugal nuestra segunda tenemos turquía nuestra tercera tenemos españa nuestra cuarta tenemos rusia quinta tenemos francia sexta tenemos alemania y sería nuestra séptima liga que tendríamos acá en nuestro primer objetivo que son ligas exactamente 7 vámonos con nuestro segundo objetivo que dice jugadores de la misma liga máximo tres muchachos esta se me hizo re complicada demasiadamente complicada porque tenemos rusia 1 rusia perdón rusia 1 y rusia 1 aquí completaríamos los tres jugadores de la misma liga tres jugadores de la misma liga que son rusia 1 rusia 1 y son brasileros y señores son brasileros y vámonos con el tercero efectivo que dice calificación global del equipo mínimo 78 la verdad fue algo muy fácil está esta calificación global porque pues la logré con el 86 por ciento muchachos con el 86 por sí bueno con 86 por ciento no me estoy confundiendo mierda muchachos estoy hablando desde la química y estamos hablando de la calificación pero no importa no importa la calificación fue 78 lo que se me hizo fue difícil lo que se me hizo difícil fue la química la química fue muy complicada la calificación si fue muy fácil en serio que si fue demasiadamente fácil y bueno vámonos con el cuarto objetivo donde la química del equipo fue mínimo 85 acá esta química si fue un poco complicada esa sí fue un poco complicada cambio la calificación si fue muy fácil pero la química así complicada un poquito de verdad que sí muchachos pero bueno no importa lo importante es que ya tienen los jugadores acá en esta plantilla solamente es que los ubiquen muchachos ubiquen estos jugadores en esta plantilla y no es nada más ya con eso ustedes la pueden enviar y les pueden salir jugadores muy buenos excelentes jugadores no he tenido tanta suerte yo sé que a ustedes si les va a dar mucha suerte les va a ir muy bien y bueno vámonos con nuestro quinto y último objetivo que dice número jugadores en la plantilla 11 jugadores bueno muchachos acá tenemos ya los 11 jugadores acá en nuestra plantilla y bueno nos vamos nos vamos a mirar nuestros jugadores a ver qué fue lo que compramos o qué qué son estos jugadores o cómo se llaman muchachos porque eso lo que nos interesa a nosotros en este vídeo y bueno dice que es un brasileiro sí señor un brasileiro que se llama tiago volpi y fue comprado por 500 monedas muchachos y su altura de 185 centímetros vámonos con las defensas un defensa derecho que es un brasileiro se llama junior caicara fue comprado por 900 monedas maldita sea este más y me valió mucho en serio que sí me valió mucho y su altura es de 173 centímetros la verdad muchachos de eso depende ya de cómo es el mercado para que ustedes compren los jugadores puede que les salga más barata esta plantilla puede que les haga un poquito más costosa eso depende de cómo esté el mercado y bueno vámonos con otra defensa que dice marcelo dos santos ferreira fue comprado por 500 monedas y su altura de 182 centímetros brasileño nos vamos con otra defensa que se llama mauricio santos nas nacimiento nacimiento fue comprado por 450 monedas y su altura es de 185 centímetros sí señor y es un brasileiro bueno nos vamos con un defensa izquierdo sí señores vamos con otro brasileiro que fue con bueno no fue comprado es un propietario primer propietario bueno es un jugador que nos dieron y bueno el nombre es fernando marcal y su altura es de 178 centímetros muchachos no nos vamos con medio campos y señores vamos con un medio campo que se llama es un brasileiro y se llama gabriel apelt pires sí señores y fue comprado por 450 monedas y su altura es de 185 centímetros muchachos bueno vámonos con este jugador otro jugador que se llama es un brasileiro se llama fernando fernando lucas martín 450 monedas y su altura es de 175 centímetros muchachos vámonos con este otro jugador sí señores con este jugador que es de argelia se llaman riad boud de bous y fue comprado por 450 monedas y su altura de 177 centímetros y vamos con nos vamos con otro jugador que se llama cao y ubi da silva cayó vida silva 550 monedas y fue con bueno fue comprado por 550 monedas y su altura de 184 centímetros un brasileiro bueno nos vamos con un delantero sí señor un brasileiro luis adriano sousa da silva 750 monedas y su altura de 182 centímetros un brasileiro bueno y nos vamos con un español este juaquín sánchez rodríguez fue comprado por 500 monedas y su altura de 179 centímetros y bueno muchachos ya completamos acá nuestros cinco objetivos que era lo más importante y ya tenemos nuestra plantilla hecha muchachos fue no es difícil muchachos solamente es comprar estos jugadores ponerlos ubicarlos y enviar esta plantilla yo sé que les va a salir buenos jugadores recuerden que esta plantilla me costó cinco mil quinientas monedas muchachos y nos van a dar un pack de oro jumbo premium muchachos nos van a dar estos estos buenos premios y ahora nos vayan a salir yo y ojalá allá en sus casas muchachos yo sé que les va a salir un buen jugador yo sé yo sé yo lo presiento muchachos que con esta plantilla les va a salir buenos jugadores y bueno vámonos enviémonos enviamos esta plantilla a ver cómo nos va muchachos dios mío yo sé yo sé yo sé que nos va a salir unos buenos jugadores y bueno se fue esto muchachos se fue esta plantilla y se fue y se fue sí señores se fue esta plantilla desafío completado y bueno vámonos a ver vámonos vámonos muchachos o yo sé que nos va a salir los buenos jugadores yo sé que ustedes allá en sus casas les va a salir excelentes jugadores y bueno vamos a enviar vamos a enviar esta plantilla bueno vamos a enviar este pack un pack de oro jumbo premium y se fue sí señores tengo miedo tengo miedo pero bueno se fue se fue se fue señores vamos y yo sé que nos va a salir algo bueno vamos vamos y señores vamos vela 82 muchachos es un buen jugador que se pase que tenga 82 bueno vamos a ver qué nos dieron de más 82 75 bueno lo dieron italiano un francés inglaterra y bueno acá nos dieron acá portugal italia bueno nos dieron bastantes contratos muchachos bueno nos fue bien no fue bien nos dieron acá uniformes y todo excelente este es esta plantilla me gustó y nos pueden dar vamos a hacer una venta rápida vamos a hacer una venta rápida y vamos a ver qué nos van a dar cuánto nos van a dar hacer un aproximado de todos modos estos jugadores los pueden vender un poquito más caros o venderlos más baratos depende cómo es el mercado y bueno vamos a hacer una venta rápida ver cómo nos va 3465 monedas muchachos y gastamos solamente 5500 imagínense muchachos solamente por este momento vamos a perder solamente como 1500 monedas y a ustedes les pueden haber salido jugadores muy bueno yo sé que les salieron jugadores buenos muchachos yo sé que les salió buenos jugadores y bueno vamos a ver esto al club y bueno muchachos muchísimas gracias de verdad muy contento por esos suscriptores muy contento de verdad espero que les haya servido espero que les haya servido esta plantilla muchachos y muy agradecido con con mis suscriptores y para las personas nuevas nuevas no olviden suscribirse a este canal para que sigan llegando más notificaciones de todos los vídeos que yo voy subiendo de fifa 17 y bueno no olviden darle ese me gusta a este vídeo si les ha servido si les ha gustado si les ha parecido muy chévere si le si les ha parecido agradable del me gusta este vídeo la verdad esto me ayuda bastante para seguir subiendo más plantillas de este desafío y bueno muchachos muchísimas gracias y ya saben que acá no se trabaja pero se goza chao muchachos suerte